Tras un nuevo revés del Poder Judicial del Estado hacia la Sociedad Cooperativa Frontera Sur para poder acceder a por lo menos 45 concesiones del servicio público en Chetumal, solicitadas desde el 2005, año en que se conformó esta agrupación de transportistas. El último recurso legal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero será hasta el siguiente año cuando integran los recursos de amparo que interpondrán. Hemos tenido muchos tropiezos, muchas controversias por parte de la autoridad que rige en el Estado. Como te había dicho en la última declaración que tuve antes de salir de la presidencia, pues había un amparo, el cual se ganó. De ahí la sala nos contesta mal, nos volvemos a amparar, le obligan a corregir la sentencia. Y pues últimamente nos vuelven a contestar que por falta de una declaratoria que el gobierno no ha hecho, que por eso no se nos puede dar las multicitadas concesiones. Ahorita no es lo único, sino que la acción más importante que tenemos que llevar a cabo es la de ir a la Suprema Corte de Justicia. Ahí tendremos que llevar a cabo algunas demandas que en su momento daré a conocer. Insistió en que aún cuando se nieguen a entregarle concesiones en el Estado a esta agrupación, se ampararán para poder circular con unidades de transporte propias, 35 de taxi y 10 del servicio colectivo. Ahora con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual ya están preparando los recursos legales una vez que han agotado todos los canales en el Poder Judicial del Estado y la respuesta no les ha sido favorable. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, Alberto Echazarreta.